Que la Cámara de Tierra Gaucha, Colo, sé que sos un luchador igual que nosotros y que le dé la posibilidad que lo conozca la provincia de Santa Fe, la provincia de Entre Ríos. En esta oportunidad, un jinete, Damián Ramírez. Se están callando las hojas de alburas negro y con las hojas se cae mi corazón. Voy a juntar esas hojas para sembrarlas como he sembrado mi vida en cada ocasión. Si la tristeza es la muerte que se avecina con la sombrisa de un niño yo haré una flor. Y el relincho de un caballo y un viento, papá, oscuro será en que enciende vida y amor. La helada lo trato, fiero mi compañero, mi duraznero. ruego y espero que venga el nero a curármelo. La helada lo trato, fiero mi compañero, mi duraznero. Ruego y espero que venga el nero a curármelo. Si la esperanza es lo último que se pierde, yo tengo fe que algún día me ha de llegar. Una dulce, compañera, que tú me mates y bajo del duraznero me oiga cantar. Pobrecito el duraznero, mi compañero, un frío ertero, cruel y certero, en una noche no besojo. Pero llegará el nero, mi compañero, un sol sincero que tanto quiero, mi duraznero florecerá. Pero llegará el enero, mi compañero, un sol sincero que tanto quiero, mi duraznero florecerá. Fuerte el aplauso. Gracias, Tierra Gaucha, por mostrar el canto entrerriano de un jinete, de un cantor popular que lleva el folclor en el corazón para dejarlo en cada escenario. Ahí está, te agradezco, Colo.